Hey que tranza familia, esta ocasión vamos a hablar de la próxima skin prestigio y si, yo se que todavía no sale ni el skin prestigio de Revenant, pero ya conocemos cual es la que le sigue para la próxima temporada. La fuente de esta información me parece que es la misma que reveló lo de la reliquia gratis, lo de la reliquia de Newcastle, el rework de Lifeline y otras cositas que nos falta ver. Esta información es tan real que de hecho esta persona tuvo que borrar su cuenta de Reddit, al parecer se buscó algunos problemas con Respawn. Sin embargo lo hecho, hecho está y ya sabemos esta información. Quiero aclarar que si las imágenes que han visto en estos últimos videos son hechos con inteligencia artificial, sin embargo estas están hechas lo más fieles posibles a las descripciones que nos hacen saber. Solo son conceptos para que más o menos se hagan a la idea de cómo se tendrían que ver. Antes de continuar, si el video les está gustando, les agradecería mucho que lo apoyen dejando su manita arriba, compartiéndolo con sus amigos, suscribiéndose al canal y activando las notificaciones para no perderse ni un video. Trato de mantenerlos informados todos los días sobre cualquier noticia que sale sobre Apex Legends, así que de esta manera no se perderían ninguno. Y si gustan apoyarme un poco más, aquí abajo en la descripción encuentran todas mis redes sociales. Hago streams casi todos los días por medio de la plataforma morada. Y bueno, sin más podemos continuar. Como ya lo vieron en la miniatura y en el título, la próxima skin prestigio es para Loba. Más específicamente, este skin está en proceso y de hecho ya está casi terminada, según a palabras de Hypermist y bueno, de esta fuente que les mencioné. Si lo piensan, tiene demasiado sentido. Actualmente todavía seguimos con la serie Kill Cows. Y de hecho, a pesar de que lanzaron la tercera parte, todavía no es el final. No sé si la cuarta parte vaya a ser lanzada al final de esta temporada o al inicio de la siguiente y para empezar no sabemos si será la última. Tomando en cuenta que esta historia va en torno a Revenant y Loba, esta temporada, bueno, le van a dar su skin prestigio a Revenant. Así como Revenant fue lanzado en la temporada 4 y en ella estaban trabajando en Loba, esta temporada número 18 lanzará el skin prestigio de Revenant. Y bueno, por si no estás informado, llega la próxima semana. Esta semana deberíamos tener el tráiler de ese evento. Y siguiendo este patrón que ha utilizado Respawn, la próxima temporada llega la skin prestigio de Loba y bueno, lo demás es historia. Por ahí estuve viendo algunos rumores de que la próxima leyenda tiene algo que ver con Loba, no quiero spoilear tanto. Esto es mero rumor, no lo hagan tan grande de momento. Sobre el aspecto de la skin prestigio de Loba y su finisher todavía no se sabe mucho. Sin embargo, una vez filtrado esto, no se sorprendan si a lo largo de la próxima temporada o dentro de este mismo mes incluso se llega a filtrar como se ve. ¿Por qué no me dejan saber sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios? ¿Esperan ese skin prestigio? Y sí, yo sé que mucha gente está molesta porque esperan skins prestigio de leyendas que estuvieron primero que este tipo de leyendas como Loba y Revenant. Sin embargo, sean pacientes, realmente no existe un orden con el cual van a ir sacando estas skins. Familia, de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Yo sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.